Y yo, que me fui del pueblo Sin decirle de mi amor Y entre el tren y la distancia Y entre el tren y la distancia Se quedó mi timidez, se quedó mi timidez Y mi amargura Y yo, que me fui del pueblo Sin decirle de mi amor Y entre el tren y la distancia Y entre el tren y la distancia Se quedó mi timidez, se quedó mi timidez Y mi amargura Mis mejores versos Mis mejores versos Se quedaron Se quedaron Prendidos en la mata De su pelo negro Mi alma se quedó Mi alma se quedó Mi alma se quedó Tan sola y triste Tan sola y triste Como la plazuela de mi pueblo Y me fui del pueblo Después de una serenata Y me fui del pueblo Y me fui del pueblo Y me fui del pueblo A ella A ella Y me fui del pueblo Y me fui del pueblo